Yo creo que con los datos que conocemos en este momento está claro que Sánchez tenía dos posibilidades o intentar buscar un acuerdo con las fuerzas constitucionalistas o intentar buscar un acuerdo con el independentismo y creo que se ha echado en brazos del independentismo. Ha replicado de alguna manera el modelo de Navarra a España. Yo creo que está en ese camino con este primer acuerdo que han anunciado con Unidas Podemos porque más allá de eso va a estar en manos de los independentistas, va a estar en manos de R.C. y de E.H. Bildu el que Sánchez sea presidente o no sea presidente de este país. Por lo tanto, la estabilidad de este país, los presupuestos en el futuro van a estar en manos de los partidos que quieren que España desaparezca, que España se rompa. Y además parece que vamos a tener un vicepresidente del gobierno que antes daba mucho miedo, ¿verdad?, al que ahora nos abrazamos, pero que en definitiva es un vicepresidente del gobierno que representa a la extrema izquierda. En un momento donde hay una desaceleración económica, en un momento donde no sabemos qué va a pasar con el Brexit, en un momento donde el desempleo está creciendo, en un momento donde debiéramos estar dando certidumbres, pues va a colocar de vicepresidente del gobierno al señor Iglesias, que obviamente seguridades desde el punto de vista económico ninguna y seguridades desde el punto de vista del reto identitario e independentista que tiene este país tampoco, porque no olvidemos que Iglesias ha defendido abiertamente la autodeterminación. Por lo tanto, la ruptura de España, yo creo que es una muy mala noticia y también creo que es necesario lanzar un último mensaje de decirle al socialismo, decirle a Sánchez que está a tiempo, que rectifique, que llame a los partidos constitucionalistas, porque creo que España se está jugando mucho y esta decisión significa un antes y un después en la realidad española. A nosotros no nos ha llamado y, bueno, y obviamente nosotros no vamos a participar de ningún gobierno, de ningún proyecto, no vamos a apoyar a nadie que crea que comparta un proyecto con el independentismo que quiere romper España o con el independentismo que lo que quiere que Navarra sea Euskadi. Nosotros ahí no vamos a estar, lo hemos dicho, para eso nos presentamos a las elecciones, precisamente, para, con nuestros votos, humildemente intentar, bueno, pues ayudar a que España no dependiera de aquellos que la quieran romper. Desgraciadamente al socialismo todo le vale por alcanzar el sillón.